Se jugó el partido entre Necaxa y Mazatlán, en donde los Rayos ganaron por un marcador de 4 a 0 para llevarse los 3 puntos. Edgar Méndez anotó el primer gol al minuto 30 y Saúl Monreal 5 minutos después ya anotaba el segundo ante un Mazatlán que no mostraba reacción alguna. Alexis Peña anotó el tercer gol y César Gerardo López apareció al final del encuentro para anotar el cuarto gol, que cerraba la goleada ante Mazatlán. Hecha derrota ubica al Mazatlán en décima primer lugar, obligándolo a ganar su último partido para ser parte de los play-in del torneo. Sin embargo, a pesar de ganar, si León o Santos ganan sus respectivos partidos, Mazatlán no podrá hacer nada y quedaría fuera de los play-in.